Por rezago en infraestructura, Durango no concreta inversiones como Tesla. Es evidente que en Durango hay una serie de cuestiones estructurales que no se han podido romper. Aunado a que la situación geográfica complica las circunstancias para que se instalen en la entidad algunas empresas de la naturaleza de Tesla, así lo explicó el diputado Ricardo Pacheco Rodríguez. Dijo que es difícil precisar cuánto tiempo le llevaría a Durango salir de este rezago que tiene, pero lo que sí puedo decir es que si no nos apuramos va a ser mucho tiempo. Es evidente que hay en el Estado una serie de cuestiones estructurales que no hemos podido romper y evidentemente que nuestra propia situación geográfica complica la circunstancia para la instalación de algunas empresas de esta naturaleza, pero digamos el esfuerzo que hemos visto en estos primeros meses del gobierno del Estado para que vengan acá un número importante de empresas, creo que no hay que desestimarlo. Nosotros tenemos confianza en que pronto podamos tener aquí algunas empresas que detonen el crecimiento económico en Durango, que le generen a los trabajadores la posibilidad de tener salarios dignos, mejores salarios, más prestaciones. Y en ese sentido creo que tenemos que reforzar la idea de que la infraestructura del Estado debe seguir creciendo y para esto necesitamos algo que debemos de tener y no hemos tenido, lo que es el apoyo sustancial del gobierno federal para de alguna manera reforzar nuestra situación presupuestaria.